Dios nos bendiga, a todos los amigos le mandamos que Cristo nos ama, a todos los hombres, muy bien bonitos, vamos a ver, oye Oh mi amigo, venga Cristo Jesús, y feliz para ti merecerás, si en verdad le quisieras ver, al divino Señor alejarás Ven a él, ven a él, ven a él, ven a él Ven a él, ven a él, ven a él Ven a él, ven a él, ven a él, ven a él Ven a él, 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 ven a él Ven a él, ven a él, que te entera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te entera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te entera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te entera tu buen salvador. Ven a él, que te entera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te entera tu buen salvador. Que todo cambiará Porque Jesús te espera Aquí mi hijito Nos vemos todos Lo que me está escuchando a través de la radio Levántate Hay igrejas por todos lados ahora